Hola, yo soy Roberto Urbina. Quiero invitar a todos los colombianos a que participen de la carrera de los héroes que organiza la Corporación Matamoros el próximo 19 de abril para que apoyemos a nuestros soldados y policías heridos en combate. Ellos no salieron corriendo. Es hora que nosotros salgamos a correr por ellos.